Grito 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 Para regalárselo a su música chá, no pierda ni idea Ana María, te llevo a bailar, para Sabina, si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel, a Guayarín, no pierda ni idea Porque es verdad, que no vamos a gozar, a Bogotá, y si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel, a Medellín ¡Todo, todo, todo! ¡Como dice! ¡Y que lado, que lado, bonito! ¡Ey! No te garantizo que don Fidel, vaya a pensar que tan pobre soy No te garantizo que don Fidel, vaya a pensar que tan pobre soy Que mucho dinero podrá tener, pero nunca te da lo que yo te doy Que mucho dinero podrá tener, pero nunca te da lo que yo te doy No pierda ni idea, Ana María, te lo vamos a gozar, a la Sabina, si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel, a Guayarín, no pierda ni idea No pierda ni idea, que es verdad, que yo te llevo a bailar A Bogotá, si quieres también, podemos ir, en tu luna de miel, a Medellín A la Ciudad de la Cumbia, a la Ciudad de la Cumbia A la Ciudad de la Cumbia, que ando se la lleva José A la Ciudad de la Cumbia, que ando se la lleva a bailar Que mucho dinero podrá tener, pero nunca te da lo que yo te doy No pierda ni idea, Ana María, te lo vamos a gozar, a la Sabina, si quieres también Podemos ir, en tu luna de miel, a Guayarín, no pierda ni idea Porque es verdad, que yo te llevo a bailar, a Bogotá Y si quieres también, podemos ir, en tu luna de miel, a Medellín ¡Paparadón! La Candela, la Candela, la Candela ¡Paparadón! 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 ¡Sube, sube, subele ¡Sube, subele! Y ahora viene ¡Sí! ¡Sí! ¡Respeto que en esta noche nos sigamos invitando al baile! ¡Sigue la invitación corriendo a la raza bailadora! ¡Sigue la invitación corriendo a la raza bailadora! ¡Sí! 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 Cántale, cántale Y llegó La cumbia Para rey Grito, 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 grito Baita mi cumbia, me abonaré Goza mi cumbia, me abonaré Pero que bailes mi cumbia, me abonaré Y que goces mi cumbia, me abonaré Yo quiero bailar, me abonaré Y también quiero gozar, me abonaré Pero que bailes mi cumbia, me abonaré Y que goces mi cumbia, me abonaré Sigue, sigue, sigue Otro pa' delante Oye, 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 súbile, súbile Grito, 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 grito Grito, 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 grito Que la mueva y que la mueva y que la mueva 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 y que la mueva Que la mueva y que la mueva y que la mueva Que la mueva y que la mueva y que la mueva Que la mueva y que la mueva Que la mueva y 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 que la mue Y ahora Se mueve Se baila y se disfruta Esta es la hueva, esta es la hueva, esta es el buraco Este caí está enamorado Que se oiga, que suene la hueva, hueva, hueva Y este hueva como llora, César Y este hueva como llora Coopera, vel Coopera, vel Que llora, que llora Déjalo ¡Viva el río! Vamos easy caballers Arribando de la Cábala de Oro, la batería acá arribita al escenario ¡Se ilumina la Cábala de Oro! Porque en este momento, en este instante Llega Angelillo Climénez desde la batería de enamorado Dándole duro el tambor, duro sin mal Que suene, que suene, que suene, que suene ¿Quién querido? ¿Quién querido? Un saludo para toda la gente bailadora Gracias por su presencia en esa noche Bienvenidos todos Y vuelve Grito ¡Vamos! 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 ¡Hey! 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 Quiero amanecer, Manolito Barrios Yo soy Manolito Barrios El negro es cumbia, pero Quiero amanecer, Manolito Barrios Quiero amanecer contigo Quiero amanecer bailando Quiero amanecer, madrónito barrio Quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, madrónito barrio Ya me voy para Barranquilla, la tierra de maravilla Quiero amanecer, madrónito barrio Quiero amanecer contigo, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, madrónito barrio Ya me voy para Barranquilla, la tierra de enamorados La tierra de los auténticos, alemanes contigo Quiero amanecer contigo Que recuerde, que recuerde caballero Que en esta noche lo seguimos invitando, sigue la invitación cordial A toda la raza bailadora Vienes a bailar y vítale la mitad Este baile ya inició, este baile ya empezó Y la chica quiere bailar Y Susana Y vino, no vino Todos lo vino Ya se olvidaron de ella Que suena, que suena, que suena, que suena ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Que trene, que trene! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! ¡Síguelo, Dani! ¡Síguelo, Dani! ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue, Toñero? ¡Guerra! ¡Eh! ¡Wuero, huero! ¡Eh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Chupa! ¡Eh! 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 ¡Pero viene! ¡Vale! ¡Favorcito! ¡Ya no puede! ¡Eh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Tampón presenta la música de enamorados completamente vivo en Tampón de la Cruz El que sigue siendo el más confiado Y el más clonado ¿Cómo se bailó? Urrega, urrega Estoy viendo borrega Rola, 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 rola Ilumínelo, ilumínelo Ahora para que chiqués luz Ahora viene el saborcito de la acordeola Música Música A todas las recetas de redes sociales A través de la página estamos presentes El enamorado El puro enamorado Esa es la rincuina y la sabrosura Así, así, así Música El caballero de la acordeola Cáscara de Rádio Pouco Música 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 Música